Recibo a la segunda parejita, viene también desde Yamasá. ¿Su nombre cuál es? Susana. Susana. ¿Y el caballero aquí? Gilbert Payano. Gilbert. ¿Dónde conociste tú a Gilbert Payano? Es un cumpleaños. ¿Quién estaba de cumpleaños? Una prima mía. Él llegó a ese cumpleaños. ¿Él tenía el pelo así de largo? Todo el tiempo, sí. Pero cuando él entró, tú dijiste, ¿sabías que era hombre, cierto? Claro. No tenías duda de que se tocaba de un caballero, pero tenía el pelo más largo que tú. Sí. Ya. ¿Y entonces quién te lo presentó? Nada, él mismo. Ajá. ¿Fue dónde a ti? Mire. ¿Qué fue? ¿Tú llegaste al sitio? ¿Tú no conoces a esa niña y va y te le presentas? ¿Cómo fue la cosa? Lo que pasa es que tú sabes que uno no puede dejar ahí las oportunidades. ¿Qué? ¿Ella era una oportunidad? Claro. ¿Qué fresita? ¿Tú la viste? Dice, ¿qué hay que esta fresita? ¿No la puedes dejar? No, ¿y cómo? Imposible. ¿Te acercaste? ¿Te presentaste? Y me le lancé de una vez. ¿De una vez? ¿Qué le dijiste? Mami, tú me gustas un paquetón. Dime, ¿qué vamos a hacer? Dime, ¿qué tú vas a hacer conmigo? ¿En el cumpleaños? En el cumpleaños. Cuéntale a la gente que está ahí. Ponte de frente a esa cámara. Cuéntale. Ay, Dios mío. Y cuando él te dijo así, ¿cómo reaccionaste? Sorprendida porque imagínate, yo no andaba en busca de una parejera en el cumpleaños que estábamos, estoy pensando en la mente. Nada, no hablamos mucho en ese día porque... No hablaron mucho. Después que te dijo eso, ¿tú te quedaste tranquila, le sacaste los pies, le tomaste miedo o te gustó? Ambas cosas. Te gustó y te asustó. Y entonces, ¿no hablaste mucho con él? No, ese día no. Porque fue de noche, entonces... ¿Y de noche eres más feo que ahora? No, igual. Ah, igual de feo. O sea... Ay, Dios mío. Nada, pues después, una semana después nos volvimos a ver. ¿Dónde? En mi casa porque él no vive tan retirado, vivimos casi cerca. Ah, ¿y tú no la habías visto antes y vivías cerca de tu casa? Sí, sí, claro que sí. Yo la hubiese visto varias veces. Ah, ¿tú la habías visto? ¿Y ella también te había visto a ti? Claro que sí. Ah, bueno. Pero no hubiésemos hablado nunca. Nunca habían hablado. Entonces fuiste tú a la casa de ella. Claro que sí. ¿Y ese día qué contaste ella? ¿Con quién vivía ella? Con su madre. ¿Y qué tú hiciste cuando llegaste allá? Saludé a la madre, la saludé a ella, a las mías que estaban ahí. Y estaban hablando ahí en coro, tú sabes, no venía bien. Ya, en coro, un asunto bien. ¿Y tú qué le dijiste a tu mamá? ¿Quién era él? Nada, un amigo porque no lo pude practicar directamente porque todavía no hubiésemos llegado a ninguna conclusión. Él te había dicho que tú le gustabas, pero tú no le habías dado amores. Exactamente. ¿Y cuándo tú le das amores a él? ¿O cuándo le das el primer beso? Como a los dos meses. A los dos meses, ¿él estuvo yendo cuánto, cada vez, cada qué tiempo tú ibas a esa casa? No, a veces así los fines de semana, seguro con los amigos, ahí, y le diste un tiempo, tú sabes. ¿Le diste el tiempo? Claro. ¿No volviste a insistir con ese tema? No, no, al pasito, picando los ojitos, tú sabes, no, ahí está bien, que nos diga que uh, al pasito, tranquilo. Tranquilo, no era una cosa, entonces te diste cuenta que él no era tan acelerado como el primer día. Exactamente. Ahí fuiste perdiendo el miedo. Y a los dos meses, ¿tú vas y le das un beso a él o él te lo da a ti? Él a mí. ¿Y dónde estaban ese día? Cerca de mi casa. ¿Se encontraron y ahí hablaban? No, 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 estábamos en una actividad porque nosotros teníamos la costumbre de hacer como pasatiempo con los amigos y todo eso. Ok, de acuerdo. Y ese día te dio un beso, ¿te gustó? Imagínate, ¿estamos aquí? No, están aquí, sí. Ese día la besaste y ya dijiste, bueno. Ya dije, bueno, mangué mi visa, ya tengo lo que quería. Ya eso es mío. Ya dijiste. Claro. ¿Y qué tiempo duraron ustedes en eso? En amor, nueve meses. Nueve meses. ¿Y la mamá cuándo lo supo? Como a los cinco meses. A los cinco meses. Como a los cinco meses. Ya, y a los nueve meses, ¿quién decide casarse y por qué? Decidimos casarnos porque ya teníamos una relación, yo la quería apilar a ella, ya hubiésemos hablado mucho, ya nos hubiésemos conocido un poco más. Yo decidí, le dije a ella, vamos a casarnos, tú sabes. Y ella dijo, bueno, vamos a darte un tiempito, quince días, a los quince días me la llevé. A los quince, un tiempito, quince días y se lo dijiste a tu mamá que te ibas. Claro que sí, eso fue hablado. ¿Qué te dijo tu madre? Bueno, imagínate, es que nos planificáramos primero, porque yo estoy estudiando todavía y todo eso, y tú sabes que siempre los padres buscan los mejores para sus hijos. Claro. Y nada, imagínate, a veces uno no se lleva, pero ya. Te fuiste con el hombre. ¿Y hace qué tiempo de eso? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Ustedes tienen cuatro años juntos? Ajá. ¿Y tienen hijos? Un bebé. Un bebé. ¿Y qué edad tiene? Dos años. ¿Dos años, cómo se llama? Jinger Bell Kairos. Jinger Bell. Así es. Ahí lo vemos en pantalla, mientras los payanos van a posición de juego. Van a posición de juego los payanos, mientras vemos a la familia ahí en pantalla. Ya saben, el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien. Corre el tiempo. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tiempo. Vemos la repetición en pantalla. Esta pareja comenzó con muchísima fuerza a explotar el globo por pipa. Mira dónde está tratando de agarrar el el por la cinturita. Ella se pone de espalda, él se pone de frente, ellos explotan el globo. Yo exploto, tú explotas, él explotas y ellos explotaron.